Vodafone España ha presentado esta mañana oficialmente su apuesta por los eSports o deportes electrónicos. Una apuesta que comenzó con el patrocinio del club de eSports G2 Vodafone, un equipo que compite en la primera categoría nacional del juego online League of Legends. Los eSports lo que es es el deporte del futuro, es el deporte del futuro, lo vemos todos los días. Cada vez hay más jugadores, cada partida es retransmitida en streaming y cada vez las audiencias son mayores, crecen de manera exponencial, no solo la gente que juega sino los aficionados y los que los ven. El perfil de los jugadores son chicos con una altísima capacidad de concentración, con muchísimos recursos y también con muchísima capacidad de trabajo para llegar a ganar estas competiciones. Los jugadores de este equipo puntero de eSports se han instalado en una gaming house en Madrid, un centro de alto rendimiento donde conviven, entrenan y compiten en los distintos torneos. Vodafone obviamente es una marca enorme, pero lo que es más importante es que dentro de Vodafone hay personas, y las personas son maravillosas, trabajar con ellas es una delicia, y la conexión, la fibra es rápida, es maravillosa, de verdad que no puedo estar más feliz. Es un soporte muy muy bueno y lo notamos en los resultados. Vodafone presenta Gamers. Vodafone reafirma esta apuesta transversal por los deportes electrónicos con el anuncio de un nuevo programa de televisión, Gamers, que acercará al público el día a día de un equipo profesional de eSports. Este formato inédito en España mostrará el día a día de un equipo profesional de deportes electrónicos, sus entrenamientos, charlas tácticas, estudio de los rivales y partidas. El programa tendrá formato de docu-reality y será presentado por la actriz canaria Marian Hernández en MTV a partir del 28 de abril. Gracias por ver el video.